Vénganse para acá, mis tigres, los mejores de todo el país, mis hermanitos, qué onda, cómo estamos, los más campeones de Nuevo León, a uno les arde, pero ni modo, pues es la verdad Eso es verdad, lo malo es que te diste cuenta un poquito tarde Qué onda Disculpe, pero yo no soy tigre Tú no eres tigre Ah, un infiltrado, señoras y señores La decepción, la traición, amigo, engañ ¿A quién le vas? A Ríos ¿Y qué haces aquí, mijo? La invitamos, una invitación de mis amigos ¿Para qué se hiciera tigre? Sí, te vas a cambiar, mijo, en serio Nada más, fíjale Ponte la camisa, ponte la camisa Ah, vas a entrar a la barra No, vamos a estar cerquita de la barra Van a estar cerca de la barra, bueno ¿Cuánto, cuánto a que se hace tigre? Cero por ciento, cero por ciento Cero por ciento, nada más vienes con tus compas, pero no va a ser tigre Digo, a disfrutar, nada más lo que queda, o sea Si no es, si es rayado, uno viene, ¿verdad? Sí, no, no, no No, si no fuera clásico, este no viene Si no fuera clásico, no vienes Entonces, vas a estar al lado de la barra Vas a estar como tigre Te lo juro que vas a estar cantando Dale, tigres, dale, tigres Vas a ver Y me lo mandan, y me lo mandan, dale Señorón, ¿cuál es su nombre? Alejandro Alejandro, el rayado, el tigre Jaime Jaime Y... Jorge Andrés Jorge, los tigres y el rayado Bueno, aquí estamos toda la familia ¡Ánimo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!